Me acaban de solicitar un servicio de Uber, adivinen para qué, para llevar a una viejecita a tirar a un asilo. Y me acaba de pasar justamente hace ratito como a las 10 de la mañana. Agárrense para que se pongan a llorar conmigo en este story time. Resulta que esto me acaba de pasar, eran como las 10 de la mañana aproximadamente. Yo me disponía a desayunar, fui y me compré una torta. Llegué a una lonchería, pedí un café y pedí una torta. Pero se me había olvidado apagar la aplicación, la traía encendida. Entonces en eso que me entró una alerta y dije, ching, no apagué la aplicación. Y yo no puedo rechazar este trabajo, rechazar viajes, porque Uber me penaliza. Entonces le dije a la señorita, ¿sabes qué? Dame la torta para llevar y también el café. Total que ya me fui a recoger mi viaje. Y cuando llego a la casa donde tenía que recoger a mi cliente, afuera en la banqueta estaba una viejita sentada como con 5 bolsas negras. Pues entonces me puse a esperar a que saliera mi cliente. Y entonces en eso volteo y la viejita que estaba afuera sentada en la banqueta, de repente veo que traía como un mandilito puesto. De repente veo que se empieza a secar su carita así como con el mandil. Y me dije, ay, ¿estará llorando o algo? Pero yo estaba en el celular, estaba ocupado, estaba viendo, le iba a mandar un mensaje al cliente para decirle que ya había llegado a la ubicación. Y en eso cuando volteo, la viejita sí vi que estaba llorando y se estaba sonando la nariz con su mandilito. En eso volteo porque era... En eso volteo porque... Porque era una casa de dos pisos. Perdón. Volteo porque era una casa de dos pisos y veo que por la ventana se estaba sumando alguien. Y dije, ay, ¿por qué se suman tanto y por qué no salen? Y me llegó un mensaje, me dice, no voy a salir, vas a llevar a una persona que esté aquí afuera. Anda vestida así y así. Y pues lo estaba describiendo a la viejita, pues. Me dice, la vas a llevar a la ubicación que... La vas a llevar a la ubicación que te puse. Y yo, ok, entonces me bajo y empiezo a... Me acerco pues donde estaba la viejita sentada. Ay, qué difícil es ser Uber. Ya no quiero ser Uber. Porque siempre me pasan experiencias trágicas a mí, porque... Entonces me bajo y le doy la mano a la señora. Le dije, hola señora, buenos días. La vengo a llevar a donde va. Y en eso voltea la viejita y me ve y empieza a llorar más.